Hay tantos Papá Noel en los campos elíseos, pero tú eres el más guapo de todos. Me encanta París en Navidades. ¿Qué edad crees que tiene Papá Noel? ¿Podrías proponerle que se hiciera una operación de lifting? ¿El doctor Flamand? Sí. No me recuerda, doctor. Creo que no. Así que también ha perdido la memoria. Usted me operó hace un año y como puede ver, este es el resultado. Frank, vámonos. ¿Fue mi único fracasso? De veras. Bueno, pues tengo una sorpresa para usted. ¡No! 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 Camila, te juro por Dios que haré que recobres tu belleza. Tranquilízate, intenta descansar, luego vendré a verte. Soy un monstruo, ¿verdad? Claro que no. Todavía eres preciosa. Preciosa. Dame un espejo. ¿Un espejo? ¿Por qué? ¿Quieres hacerte daño? Por favor. De prisa y camina con la cabeza hacia atrás. Tuxi, Tuxi. Te pillaste otra vez el pelo, pareces un plumero. Niña, si yo no estuviera aquí, pareceríais unas barrenteras. Bárbara, bárbara, vamos cariño, vamos, termina ya. Y no te olvides del reloj. Maravilloso te adoro. Oh, aquí hace demasiado calor, pon el ventilador. Hola, ¿tienes algo? Sí, en el coche. Sígueme. Sí. Venga, ¿dónde lo tienes? Venga, ¿dónde lo tienes? ¡No! Sígueme. No, no. Perfecta. Es perfecta para rehacer la cara de Ingrid.